¡Segundo, segundo, segundo! ¡Guau! ¡Cami! Necesito que vengas a Hidrosferas. Descubrí algo gravísimo. ¿Tengo que ir? ¿Camila? ¡Cami! ¡Quieto! ¡Yo no hice nada! ¡Rápido! ¡No hice nada! ¡Déjame pasar que es mi esposa! ¡Esto es una trampa! ¡Alguien me quiere joder y lo está consiguiendo, Patricia! ¡Lo está consiguiendo! Y a usted le pedí que averiguara quién era el sapo que se metió con la doble contabilidad ¡Para que matara a mi esposa, imbécil! Que ya descubrió lo que usted estaba haciendo. Yo le juro que voy a encontrar al maldito que nos está haciendo vivir esto y lo voy a hacer pagar ese logro. Se condena a Julián Duarte Ortega a 26 años de prisión. FUGITIVOS 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 Gracias.